Claro, me invitaron para Año Nuevo y justo cayó Domingo, para el programa que tiene Ampliación de Noticias, el señor Chema Zarcedo. Él me invitó al programa y me preguntaba, obviamente que yo ya tiempo atrás, todo y siempre venía meditando, 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 que es lo que iba a pasar. Pero yo a él se lo comenté en octubre cuando me invita a su programa Fulanos y Menganos de Cable Mágico. Él me preguntó, entonces yo dije, yo veo que en menos de un año va a haber un terremoto en el Perú. Ahora, esta predicción es cuando alguien te pregunta, las visiones vienen solas, o tú haces una meditación y tú preguntas, ¿cómo funciona este mecanismo misterioso? Bueno, algunas veces son revelaciones que se me vienen y otras cuando yo medito. Medito mucho, medito bastante en mi casa y por ejemplo ahora veníamos en el carro y cruzando la avenida Arequipa y se me vino una sensación de un fuerte accidente, pero ojalá Dios quiera que me equivoque en la vía expresa. ¿En la vía expresa? ¿Para cuándo? Sí, sí, en estos días, ojalá Dios quiera que me equivoque. Estaba cruzando Chinchón con Arequipa y justo veo que se cruza una combi y atrás venía un carro como tuvo que frenar así de una manera. Y se me vino la visión como que va a haber un accidente, algo así. Un carro blanco. Un carro blanco. Sí, ojalá Dios quiera que me equivoque. Dime, cuando tú tienes este tipo de visiones, digamos, vamos a ver, el tema es el siguiente, de acuerdo a la ciencia, el tiempo es lineal, o sea, pasado, presente, futuro. Uno no podría tener visión en el futuro de algo que no sucede, ¿no es cierto? Es decir, digamos, el mantenimiento es racional, pero en tu caso, digamos, hay la posibilidad de que tú puedas ver el futuro. Ahí cambian las cosas, ¿no es cierto? Es otra manera de ver la realidad. Claro, pero estas, por decirlo, visiones, entre comillas, se presentan a veces de una manera espontánea. Yo me acuerdo que estábamos en un canal de televisión y me preguntaron, ¿qué va a ocurrir en la televisión? Bueno, me da pena porque veo la muerte de un periodista ahora en este mes de marzo, ¿no? Y fue así de un momento a otro, yo no lo vi a este... Sí, inclusive, yo recuerdo que tú nos dijiste... Acá también lo dijiste. El 11 de enero lo dijiste en este programa, ¿no es cierto? Y creo que tenemos ahí el audio, a ver si lo podemos escuchar, por favor, 11 de enero del año 2008. Adelante, adelante. Mueren dos personas importantes, una ahorita en marzo, vinculadas al espectáculo y a la política. Un hombre y una mujer, uno se quita la vida. ¿En marzo? Ya, puede ser, la primera persona muere en marzo, hubo un accidente. Pero alguien se va a suicidar. Sí, van a haber muchos suicidos, déjame decirte. ¿Este año? Muchos este año. ¿En qué ámbito? Las noticias, todos los días se suicidó otra persona, se suicidó el adolescente, se suicidó por problemas. No, no, pero personas conocidas, digo yo. Sí, una persona conocida. Ojo, por favor, oído, por favor, no estoy hablando de colgarme de Ernesto Pimentel o de otra persona, no. Ya. Es otra persona la que va a morir, son dos personas muy... Y me dices que es en suicidio uno y otro un accidente. Sí. ¿El accidente es un político o un espectáculo? Sí, son personas vinculadas, que va a dar obviamente mucha, mucha pena. Mucha pena. Mucha pena. Bueno, una persona, esto fue dicho, pero le corrijo, el 11 de enero del 2009, este año. Una persona joven, vinculada al espectáculo, te pregunté si vinculada a la política, me dijiste sí, varón, y que va a ser en marzo. Entonces uno se pone a pensar si habría que ver si tú, de alguna manera, viste la predicción del fallecimiento de Álvaro Ugaz. Yo estaba en provincia, estaba justo en Piura, estaba cuando fue, claro, estábamos en Cusco justo con mi asistente y yo escuché la noticia. Sí. Y para ese entonces después me llamó un amigo, César Seijas, que trabaja en un canal de televisión, y me comentó, Jaime, tú nos dijiste, ¿puede ser eso? Y realmente le dije, lamentablemente, cómo me hubiese gustado equivocarme. Perdóname, pero no le veo mucho tiempo, él ya, ya falleció. Pero está seguro, está animando, le están haciendo misa, todo, no, lamentablemente ya. Ok, ok, Jaime, sobre el tema de las predicciones, si hay la posibilidad que el destino pueda ser cambiado, me gustaría conversarlo contigo, pero ¿qué te parece después de la pausa? Encantado, claro que sí. Son las 9 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 17 grados Celsius, y ya retornamos aquí en nuestro programa con Jaime, adelante.